... Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy día se vivió incertidumbre en el sistema financiero peruano. Una incertidumbre que fue desatada por unas declaraciones temprano por la mañana del congresista Jorge del Castillo, quien afirmó, entre otras cosas, que el NBK Bank iba a ser intervenido. Esto, como he de suponer, causó gran preocupación entre los clientes quienes acudieron inmediatamente a retirar sus depósitos. Luego de estas declaraciones, el presidente de esta institución, Andy Altena, se vio en la necesidad de salir y aclararle al congresista. Y no solo eso, sino que adelantó que entablaría una demanda penal contra él por haber incurrido en el delito de generación de pánico financiero. Asimismo, dijo que sus declaraciones infundadas confirman la existencia de una campaña de desestabilización promovida por algunos entes políticos. Horas más tarde, la superintendencia de Banca y Seguro, más bien casi, casi por la tarde, afirmó que ha iniciado también demandas penales contra cuatro personas que a través del correo electrónico están generando lo que se conoce como un pánico financiero. A esta incertidumbre hay que también añadirle lo que se espera que ocurra en el Congreso. En estos momentos, o en cualquier momento más bien, se podría comenzar a debatir los cambios a la reforma del sistema privado de pensiones. Es decir, se intenta cambiar algunas normas de las AFP. Discusiones que no han sido, como hemos discutido aquí, analizadas en una comisión de economía. En fin, esta es un poco la situación que vive hoy el sistema financiero. Ya por la noche, NBK Bank publicó un comunicado por el cual indicaba tres puntos. Primero, que no estaba sujeta a ningún régimen especial, ni de vigilancia, ni de intervención por parte de la superintendencia de Banca y Seguros. Segundo, NBK Bank estaba atendiendo puntualmente sus obligaciones. Esto ocurre, no obstante la existencia de comentarios que carecen de fundamento y son falsos, los cuales pueden tener un impacto negativo en el sistema financiero. Finalmente, indicó el comunicado, NBK Bank quiere agradecer a sus clientes por su comprensión y especialmente a todo el equipo por su dedicación y esmero para mantener la atención con los niveles de profesionalismo y transparencia que lo caracteriza. Muy bien, nosotros vamos a analizar de alguna manera este tema. Tenemos un invitado especial esta vez, él no es peruano, él es un banquero importante y quizás nos puede dar luces sobre lo que vive nuestro sistema financiero peruano. Se trata de Carlos Pérez, él es vicepresidente para América Latina del First Union National Bank. Es un banco basado en Miami. Señor Pérez, buenas noches. Buenas noches, José. Mucho gusto. Gracias por tenerme en su programa esta noche. Es un gusto tenerlo, como digo, porque podemos tener una visión de alguna manera de una persona que viene de fuera y se encuentra con una situación de alguna manera preocupante en el sistema financiero. Bueno, nosotros hemos estado activos en Perú los últimos 12, 13 años, prestando activamente a todos los bancos principales del sistema. Me enteré el miércoles en la tarde del problema del Banco Nuevo Mundo y luego, luego, esa noche partí para Lima, llegando a la madrugada del jueves. Los últimos dos días he estado entrevistándome con autoridades del gobierno, los dueños del Banco Nuevo Mundo, la gerencia, otros bancos extranjeros. Y me ha quedado sorprendido del origen de esta crisis y cómo se está manejando y desarrollando. ¿Cuál es el origen? Bueno, tengo entendido que el origen de la crisis fue una retirada maciza de depósitos públicos que provocó entonces una corrida de parte de individuos, ¿no? No tienen confianza en el sistema de depósitos, de garantía de depósitos que existe y tienen temor de que van a perder su dinero. Pero nos sorprendió que los galismos públicos retiraran los fondos de un banco de una forma abrupta, así, de que dejaron que pusieran un banco tan importante en una posición tan delicada. ¿Qué se hubiera podido hacer ante esos casos? ¿Cómo deberían actuar las autoridades, no sólo quizás las autoridades públicas como los ministerios, sino también una entidad como la Superintendencia de Banco y Seguros? Bueno, yo creo que ha habido una falta de coordinación entre todos, ¿no? Antes, para la retirada de los depósitos, como también permitir que el Banco Nuevo Mundo hubiera, por ejemplo, usado tantos fondos del sector público para fundear sus operaciones. Es una responsabilidad compartida, en todo caso, con el banco mismo que abusó, por llamarlo de una manera, de esos depósitos. No abusó, no. Pues tomó, pagó tasas de mercado, etcétera, pero si el Estado no quisiera mantener esos depósitos estables a largo plazo, no debería haberlos prestado o permitido que el banco los tomara de una forma tan maciza, que llegara a perjudicar su salud financiera. Pero, sin embargo, ya la retirada de los depósitos ya ocurrió, el daño está hecho, ¿ahora qué se puede hacer? Creo que la forma actual ahora es ayudar al banco para hacer frente a sus obligaciones, definitivamente no considerar ninguna liquidación, porque el banco ha sido bien conducido, está bien capitalizado, ha sido, no es un problema de fraude, ni de desfalco, ni de mal manejo, como hemos visto en otros países y en otras crisis, como por ejemplo, como vimos en algunos países vecinos recientemente. Hay un programa, no sé si usted está, de alguna manera, tiene conocimiento de un decreto de urgencia que se dictó la semana pasada, que le llaman de consolidación del sistema financiero, por el cual se está promoviendo fusiones, está promoviendo compras, inclusive de bancos grandes, de bancos extranjeros, incluso, para, de alguna manera, ayudar a los bancos medianos o pequeños. ¿Ha tenido oportunidad de ver este? ¿Es una medida apropiada en los momentos por los cuales estamos viviendo? Creo que es una cosa muy interesante, ¿no? El concepto de que un banco extranjero vaya a comprar un banco en plena crisis, en un país que está en crisis, yo creo que es poco probable. La compra de un banco es una decisión seria que requiere análisis de sistemas, de la cartera, de la situación de personal, etc., etc. No es una decisión que se toma precipitadamente. Entonces, sería casi imposible que un banco extranjero, a pesar de la existencia de la ley, el decreto 108, llegara a salvar un banco que está en problemas durante un fin de semana o dos, o este... No, eso es fantasía, eso no, creo que no pasa en ningún país. Creo, aparte, que no es deseable tener una concentración o tener todo el sistema financiero en manos de la banca extranjera. Creo que, a pesar de que yo represento un banco extranjero, no operamos en Perú como banco local, pero creo que tiene un papel la banca local muy importante para prestarle a las pequeñas y medianas empresas que necesitan de crédito. La banca extranjera, que opera aquí, siempre va a tomar directrices de afuera, y en épocas de crisis, etc., puede apretar crédito, puede no atender las necesidades de crédito de la pequeña y mediana empresa, afectando posiblemente la recuperación económica del país en el futuro. Bueno, lo que se ha visto, en todo caso, es una necesidad. Los grupos peruanos necesitan capitales y han tenido que acudir a los socios extranjeros para continuar llevando sus operaciones adelante. De otra forma, no hubieran estado en el mercado, hubieran sencillamente desaparecido. Y si uno hace un análisis del sistema financiero, va a ver que todos los bancos tienen un socio estratégico de fuera que los apoya. De acuerdo, José, pero esas compras se hicieron deliberadamente, con calma. Claro, no hubiera una situación como esta. Primero el Estado saneó los bancos, después los privatizó, calmadamente, ordenadamente. No fue como está siendo mal conducido posiblemente este asunto de Nuevo Mundo, que todavía no se sabe si se va a la equidad o vender. Pero los casos previos fueron conducidos de una forma, ordenadamente, y se apoyó con bolos de liquidez, se dio todo el apoyo a los bancos con problemas antes de eventualmente venderlos o solucionar el problema. ¿Usted siente como que hay una especie de temor, quizás, del Estado a actuar más decididamente en el sistema financiero? Porque nosotros los peruanos hemos asistido a una crítica durante los últimos años. Es decir, ¿el Estado hasta qué punto puede ayudar a una institución financiera? No, claro, no estamos hablando de ayudar a los accionistas, a los socios, sino básicamente al sistema financiero. Y es un debate, repito, que hemos estado, de alguna manera, discutiendo. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en México? ¿Qué nos dice la experiencia al respecto? Mi opinión es que es más caro dejar caer un banco o liquidar un banco que salvarlo. Así siempre, el que pierde es la sociedad. Se rompe la cadena de pagos, se pierde confianza. Es mejor tratarlo de salvar un banco, especialmente un banco que sabemos que no tiene problemas de solvencia. Lo que tiene es un problema transitorio de liquidez. Entonces, la sociedad en general pierde liquidando un banco en esta situación. Creo que este caso merece atención a las autoridades. Y siento que la respuesta del gobierno ha sido inadecuada. Me he entrevistado con muchas autoridades durante el día de hoy. Y siento que hay una falta de decisión y coordinación entre los organismos económicos. ¿Ha podido percibir a qué se debe esa falta de decisión? No soy peruano, no entiendo muy bien la política del país, los mecanismos. Pero entiendo que es un gobierno de transición, posiblemente que va a haber elecciones en abril o mayo. Pero eso no me debería impedir que las autoridades económicas tomen acciones decisivas para apoyar un banco. Para eso están, ¿no? Hay quienes encuentran un poco contraproducente que el gobierno lance un programa como el de fortalecimiento del sistema financiero. Y, por ejemplo, deje que un banco como Neomundo salga del mercado. ¿Eso, de alguna manera, demuestra una falta de flexibilidad de la norma? ¿O es, como usted dice, quizás una decisión política? Que el gobierno, sencillamente, de repente no quiere actuar más decididamente en el sistema financiero. Yo siento que es una falta de decisión, una falta de tomar una posición concreta y actuar para mejorar la situación. Existen precedentes en Perú. En 98 se emitieron bonos de liquidez, se salvaron un par de bancos. Incluso el banco de Neomundo, que es cliente nuestro, por ejemplo, de muchos años, no acudió a esos bonos en 98. Pero hoy que lo necesita, no está siendo habilitado para esta ayuda. No comprendo, no comprendemos. Hay una salida, en todo caso, para los bancos en este momento. ¿Hay alguna otra forma, quizás, de solucionar este delicado tema? En este momento, quizás una fusión toma su tiempo y una fusión necesita la bendición, no sé si de la superintendencia o del Ministerio de Economía. Correcto. Pero, ¿hay otras salidas, digamos, apropiadas en estos momentos en los cuales hay definitivamente una incertidumbre en el sistema financiero? Yo creo que la mejor solución es darle liquidez al banco para que haga frente a sus compromisos con el público y, muy importante, con los acreedores extranjeros que estamos observando el comportamiento en esta situación, dado el impacto que pudiera tener sobre otros bancos en el sistema. Una pregunta final, señor Pérez. ¿Cuál es la importancia del sistema financiero? ¿Cuánto pesa en la economía de un país? Es lo que hace posible el crecimiento. Es, en mi opinión, lo más crucial. Es el mecanismo de pagos. Esa pregunta es muy esencial, pero es el corazón de la economía. ¿Ustedes están en ocho países de América Latina? Nosotros operamos en todos los países de América Latina, pero tenemos oficinas en ocho. ¿Pero en Perú nunca estuvo bajo su interés? ¿Nunca...? ¿Estuvieron interesados en participar en algún momento? Yo creo que no ha llegado el momento de nuestro criterio para invertir en Perú, porque las condiciones que hemos visto han sido muy volátiles. No, no, no. Todavía siento que no es el momento para First Union tomar ese paso. Aparte que, históricamente, la filosofía del banco ha sido trabajar con los bancos locales como partner, no competir con ellos. Los socios. Exactamente. Muy bien, señor Pérez. Le agradezco por estar con nosotros. Esperemos que la próxima vez que nos encontremos podamos hablar de otros temas, además del sistema financiero. Muchas gracias, José. Muy amable. Gracias. Gracias.